Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom Come Y yo no me acuerdo que había que hacer para descubrir más sobre el lupus del reto Habla con el sacerdote Entonces hay que seguir descubriendo Aquí Que es lo que voy a hacer ahora Antes de hablar con el sacerdote Para no perder la misión Original Ahora Como les digo O sea, si me acuerdo Pero no me acuerdo todo completamente Me encanta este juego, en serio Es increíblemente bueno Ahora, yo en este caso he seguido La misión principal Pero me he olvidado un poco De lo secundario Que era acá esto Que lo voy a hacer definitivamente O sea Quiero ver Quiero ver mi reputación No sé qué reputación tengo en este momento Pareciera que ya estoy bien Menos 5 no es tan Tan malo en comparación Como estábamos Antes estábamos menos 100 Así que Es decente la verdad Es bastante decente Bastante, bastante decente En comparación a lo que estábamos Ojo 100 O sea A menos 5 Puta Yo creo que ya más gente nos va a hablar Yo creo que sí Definitivamente Ahora Yo hablé con algunas personas O lugareños De este sitio Onde estamos yendo ahora En el episodio anterior Me acuerdo patentemente Que hice eso Pero Al parecer Había más información Metida dentro de este tema Así que No Ojo Eso Pasa Ojo Ahora Lo bueno es que lo puedes llamar Entonces se desbuguea Pero cuando el caballo No es tuyo GG Cuando el caballo no es tuyo GG Ahora no entiendo Por qué Hola No entiendo por qué Como que Desconfía de mí Ni siquiera es de noche O sea Y que me caí No joda Perdí harta vida Fíjense la cantidad de vida Que perdí Pero Bueno no sé Creo que eso No sé si estoy seguro O sea no estoy seguro Si se soluciona con comida Ahora Dónde me caí No sé Es que aquí me marca Me marca que es Me marca Me marca que es Allá arriba No lo veo No No lo veo No lo veo Aquí me marca que es Pero no 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 sé Es como pasando esta calle No No me digas que me quede buggeado Porque va a ser la mal La Mierda Ay que verga Si me buggeo parece Si me buggeo No puedo hacer nadie Salté Y me quede pegado Así que no Voy a tener que Voy a tener que Lamentablemente Cargar partida Nada más No me queda otra Ahora No voy a Vení Mormen Voy a seguir el simbolito La verdad No voy a Hacer otra cosa Porque No Saco nada Ahora Gracias a Dios Encontré esta camita Que no es mía Pero Me ayuda Ayuda Puta Mierda ¿Por qué no puedo Saltar esa Es porque no Agarro velocidad Estoy yendo Fuera Del sitio Hay que hablar Con la gente Es lo único Que toca No siempre Me pasa eso Muchas veces Salto bien Pero últimamente Estaba saltando mal Averigua Más Sobre El tema Me dice Yo me acuerdo Que la casa Era como Por acá Si la casa Era como Por acá Necesito Hablar Con la gente Esa Ahora No tiene Nada Que decirme Creo No No sé Si la casa Era acá O No La verdad Pero acá Hay gente Así que Puedo hablar Si 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 Esto fue lo que ya me dijeron Yo estaba preguntando lo que estaba haciendo, para llevarlo a la iglesia todo de repente, pero creo que no es demasiado oscuro por Dios. ¿Sabes lo que Lubos estaba haciendo el día que Neuhof fue raider? Estaba llegando de la taverna muy tarde esa noche, y encontré una glimpsa de alguien que entró la ciudad. Se veía que estaba en un rato. Es solo un sombra contra el cielo, pero después de lo que sucedió, no me preguntaría. ¿Sabes a alguien que Lubos usaba tiempo con? ¿Relativos o amigos? No con nadie de la ciudad. Se sentía en la taverna cerca de nosotros a veces, pero nunca dijo mucho. Me dijo algo más, pero tampoco me dijo nada como, oh, que digamos que... Qué informativo. Pero algo me dijo, ahora eso no me va a solucionar el problema de la información que necesito. Está lloviendo fuertísimo. ¡Fuertísimo! Entonces, las mujeres yo no sé si tengan como más información que contarme. Fíjense que... Por lo menos ellas no... O sea, no lo digo por el tema de machismo. Lo digo por el tema de que ya intentaba hablar con algunas de ellas y no me han dado nada. Lo digo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es el nombre de Lujboch? ¿Quién es el nombre de Lujpo? El investigador en el noivio de Neuhof y ahora también un suicidio aquí. ¿Te puede preguntar? ¿Te puedo preguntar cualquier pregunta? Puedo preguntar lo que quieras, chico. ¿Quién es el que fue el Lubos? ¿Quién es el que vivió con la maldad? Los que moran con la maldad, moran con la maldad. No me sorpreco de la maldad de la maldad que no se me distrae. Esta señora tal vez sabe algo más. ¿Tienes notar algo que se ha pasado recientemente? Todo sobre él fue sospechoso. Siempre le he dado un bebé blanco. ¿Sabes lo que Lubos estaba haciendo el día que Neuhoff fue invadido? ¿Cómo sabía? ¿Sabes a quien Lubos usaba tiempo con? ¿Kirna o amigos? No lo sé, desde que no he ido a las casas. Eso es todo. Gracias. Claro, claramente no vamos a encontrar nada con ellas. O sea, con las chicas. ¿Por qué no...? Porque... El hecho es que ellas no van a la taberna. Entonces que... No tiene mucho sentido... Preguntarles, creo. Mejor es conversar con los hombres, ya que ellos sí van a la taberna. Creo que es lo más razonable. Por un tema global lo más. O sea... Es lo más lógico, ¿eh? Créanme. Si no va a la taberna, ¿de quién me sirve? No me sirve de nada. De nada, absolutamente de nada. ¿Qué pasa ahí? He llegado a la nombre de Sahanesh de Leipa. Estoy investigando el masacre en Neuhof. Y ahora un murder aquí también. ¿Puedes preguntarte algunas preguntas? No sé nada de esto, pero haz lo que quieras. Ya, bueno, ya hablé a este tipo, así que nada que hacer. Eso es todo. Gracias. O sea, ya tuve una conversación con él. Cuando no me da la opción de seguir dialogando, es porque no... No hay nada. Ahora, también podría ir a la taberna y preguntar allá, ¿no? También podría ser una buena opción. Pero... Pero por algo me marca esta mierda. Veamos qué tiene para hablar. ¿Hay algo suspicioso en estos parques? Sí, sí, sí. Aquí está. Justo la noche, Padre Godwin estaba aquí, llamando fuego y brimstone en un viejo Gertrude, la mujer de la hermana. Él no quiere decirle a una confusión sobre algún tráfico. Oh, y otra cosa. Aquí, deberías escuchar sobre lo que Vashek, la prensa, ha estado en los estables. Cuando la prensa, la prensa, le dijeron a los chicos aquí, se salen de sus ruidos. ¿Qué es eso? ¿Hay algo suspicioso en estos parques? No hay nada de lo ordinario. No hay nada. No hay nada. Ya, o sea, no... Pero tiene para negociar, así que podría vender algo, no sé. Tiene para negociar. Él vende carne. Estas sopas ya están vencidas. Este pan ya está vencido, casi. Todo lo que tenga que ver con comida, que tenga una fecha... O sea, que tenga un porcentaje de caducidad. Menor. O sea, como estaba eso, es malo, de por sí. Pero igual me sigue marcando acá. Voy a ir a la taberna. La taberna está acá al lado. Si no me equivoco. Esta es la taberna. Vamos a probar. Oh, no puedo hablar con él. Ah, sí puedo. Buen día a ti. No, no puedo hablar con el nombre de Sir Hanush. Ay, me voy a ver. Estoy investigando el massacrante en Neuhaus. Y ahora en un muro aquí, también. ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? Sir Hanush, ¿es un trabajo como ese, a un joven como tú? Bueno, no me importa. Pregúntale. Ese hombre, Lubos, que fue muro, ¿qué así? Era un hombre increíble. Siempre bebiendo, sin desnudo. No sabe cómo vivía. Bueno, quizás ahora tengo una idea o dos. ¿Tienes algo que se ha visto recientemente? No he visto mucho de él últimamente, ni en la tavern. No hasta el día de la iglesia, como se dice. ¿Sabes lo que Lubos estaba haciendo el día que Neuhoff fue derrotado? No creo que estaba en casa. Espera, ¿estas diciendo que... Jesús. ¿Sabes alguien que Lubos used a tener tiempo con? ¿Relatives o amigos? Realmente no lo sé. Desde lo que yo lo sé, él no tenía niña. Nunca lo vi con nadie. Bueno, todos responden lo mismo. Eso es todo. Gracias. Dios esté con ti. Voy a ir a la iglesia. No me sirve de nada esto porque... Como les digo, vuelvo a decir... Esta es la taberna, que es como el sitio... ...donde él pasaba el rato. Dios esté con ti. Y nadie tiene mayor información al respecto. Voy a hablar con él, a ver qué me dice. Y este va a ser mi último intento. Y mueve la iglesia. Es negociante, es lo único. El ir es hasta acá, o sea, no necesito ir. No necesito ir, la verdad, con nada. Está muy, muy cerca. Ahí está la iglesia. No, voy a ir a la iglesia. Ya le he preguntado a mucha gente, el pueblo, y nadie tiene mayor información... ...de lo que ya me han dado al respecto, ¿no? Oh... No. La bendición de nuestro buen Señor esté con ti, padre. Estoy aquí en nombre de Sir Hanush de Leipa, investigando el massacre en Neuhof, que parece que se conecte a un murder aquí. ¿Puedo le preguntar un poco de preguntas? Parece que Sir Hanush está empleando a niños como investigadores. Pero pérdete lo que quieras, chico. Espero que este negocio se acercie rápido. ¿Tienes conocido, Lubos? ¿Qué es lo que se ha? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. ¿Tienes conocido algo que se sienta recientemente? Mi hijo. Todo tipo de cosas que se sientan recientemente. Las personas como Lubos no saben lo que hacer sobre ello, y a veces hacen cosas. Eso realmente no es mucho que me, padre. Lo siento de escuchar eso. ¿Sabes lo que Lubos estaba haciendo el día Neuhof fue a la guerra? Sin embargo, lo sé. Y me gustaría ayudarte con vuestras investigaciones, pero no puedo. ¿Qué? ¿Qué? El facto sabe, pero no quiere. No puede. Esas truenas. Tengo persuasión bastante alto, pero podría fracasar. No tengo tiempo para esto. Puedes estar feliz de poner las vidas de la gente a riesgo, pero no lo refiero. Y voy a sacar esa confesión de ti por fuerza si necesito. Estás me atropellando. ¿Quieres luchar a mí? Bueno, nunca. ¿Por qué no? ¡Vamos a hacerlo! No entiendo, güey. Vamos a pelear a un buen... Las S이랑 charlas con fuerzaabХ ¡Vamos! 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 Me ha dejado llevar Háblame Encontrar por la noche con el sacerdote Tuvimos una bronca No me parece mal Para nada A pesar de la pelea que tuvimos El tipo fue bastante decente Y no No fue lo que esperaba En el sentido de que hay gente que se bloquea Y que ya no te quieren hablar Pero me pareció decente Como les digo Me pareció bastante bien Me está diciendo que hay a la traverna ¿Viste aquí? Claro Quiero decir aquí En la presbyteria Sí, justo aquí En la presbyteria En la presbyteria Sí ¿Qué pasa? ¿No me gusta? Sí, por supuesto que te gusta ¿Por qué estás sorprendido que Godwin también me gusta? No 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 cuando el diálogo está así es porque ya hablaste o porque ya no tiene información al respecto del tema y acá yo no sé si estas chicas realmente me ayuden no tienen nada que decir acá hay dos personas más realmente me estaba paseando bastante por la ciudad tratando de encontrar algo pero nada no hay diálogo ahí ese es un diálogo que no nos sirve aquí tampoco hay diálogo fíjense que está un color está de un color desgastado lo otro sería esperar al pasarnos al esperar a que oscurezca hola pasar acá y fíjense que tampoco me me da la opción de de nada son artículos robados y números para comprar me hablará algo este tipo lo otro es irme a dormir nomás un rato y chao esperar no sé si hablé con ellos tal vez tal vez no hola pero tampoco que tiene un lugar para mí una noche dos monedas no está Que ya le pagué Y debería poder Entrar Sin tener un problema Pues voy a dormir Voy a esperar a que anochezca Hasta la medianoche Que son las 12 obviamente 2 monadas de oro no es nada Y pagarle un poco para que Él me dijo Medianoche Y medianoche Es esto 12 de la noche 15 de la noche Es casi medianoche y vamos a ir a la taberna, que creo que es esta definitivamente. Tengo un montón de hambre, así que bueno, si puedo encontrar algo para comer, genial. Aquí hay un caldero. Ah, pero no está lleno, o sea, no está preparado. Y ahí está el cura. Me va a sentar, ya... Voy a hablar. Me desculpe, no puedo decirte todo, pero quizás podemos hacer algo. Pero primero, me gusta escuchar algo sobre ti, mi hijo. ¿Con quién tengo la honra? ¿De dónde eres? Soy de Scalets. Oh, me desculpe. Hay que hablar la verdad. Voy a hablar todo lo que es para mí, o sea, la verdad. No hay nada. No hay nada. Solo aparecen y comenzaron la la defensa. Dios sabe por qué. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle My parents, my girl Even the Deutsch who was on Sigismund's side Didn't make it to the castle I wanted to try and help my parents But there was nothing I could do Then I fled to Talmberg With the Cumans on my heels They almost killed me They slaughtered people in the surrounding villages There was a pile of bodies in front of a church in Ravna Folk who tried to take refuge there My poor child May God grant them eternal rest And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch Bernard There was no truth, like I said No, here no He did, but I found a witness And the trail led here to Ujic So he sent me here to follow it up Ah, well congratulations Nice to see someone using their head to find things out instead of torture We'll have to drink to that Now the most important thing What actually happened in Noyho? The good folks here about are saying all kinds of terrible things But I take most of it with a pinch of salt The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately The Noyhoff stud farm was raided by bandits But they didn't come to pillage or even take the horses They only wanted to kill They maimed the horses and slaughtered some people I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack Judging by what's left of our Lubosch, they're still settling accounts I see it's every bit as bad as people claimed Dreadful Well then Here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly I've told you all about me Now it's your turn, Father You don't look much like our parish priest at home I'm sure there's a woman living with you at the presbytery What of it? Have you never met a cleric who lives with a woman before? Mother church won't let me take her to wife Too afraid it might lose its property to any heir she born with But she cooks and cleans And, well, as a man I'm not sure I'm not sure the parish priest at St. James would agree with you Ah, I heard he was a bit odd Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business So, about this confessional seal Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works There are matters in which you can't make exceptions Because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again Again, if people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed They won't trust anyone And that's worse than even the most hideous crime I understand, but that means I've reached a dead end Those cutthroat will strike again and I can't stop them I can't stop the recording because I need to finish this part They'll have Um Tell us, lad I might have a solution What? If I tell you what Lubos told me I'd be betraying the confessional secrets But First thing tomorrow I'll try something I think might help Word of honor On my soul I always wondered about the things a priest tells his congregation ¿Cuál es la idea para sus sermones? Bueno, Ujits no es un fra. No es suficiente para instructar. Ellos tienen que ser divertidos, también. Si solo le hubiera de la Biblia, yo sería precioso a una iglesia de la iglesia. La preciosa no era exactamente un bard. ¿Qué le precioso a tu flock? Tiene que ser algo topical. Condemnando los vices. Y, por supuesto, describiendo en detalle. La lengua de las dos popes se pasa bien estos días. Y, por supuesto, historias de la vida de la vida, con una buena moral para ellos, son muy populares también. Especialmente si se trata de fornicación y similar, scandalous vices. ¿Puedo darme un ejemplo? Bueno, recientemente un precioso llamado Jan Hus comenzó a preciosa en Prado, en el lenguaje de Czech. Y la gente le gustó. Yo escucho que siempre tiene una casa completa. La jornada que escucha a él me dijo lo que Hus está preciosa, y me gusta el sonido de él. Estoy pensando en ponerlo en mi propio repertorio. ¿Qué es tan increíble sobre esto? La preciosa de Mastro Jan Hus sobre la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La lamentable wealth en la que la Iglesia está derrotando ha convertido a poison. Y casi toda la Iglesia de la Iglesia está contaminada. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They don't know mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. And they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive fur. while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation is completely different. Who preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor? Look at me. I don't have a pot to piss in. I know better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sassau Monastery. I have to talk about this because otherwise I'm not going to get to one side. I don't think it's a bit odd when someone booze and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for... for debauchery. No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? Do you like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. They're not going to burn him at the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been already uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, father? What do you suppose? We have to take care of it. We have to take care of it. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Love well. Now, Head. Oh, now, now. E's this. No, I think that I'll stay. I know. I know. I have to escape a freaking women. I know a good thing. Ah, yes, of course. I know. y 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 se ve mal se ve pésimamente mal estoy ebrio hasta las cachas si como algo me ayudará y 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 Subir al campanario Subir al campanario Chicos, lo van a tener que dejar hasta acá Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar el video, compartan el canal Y los veo en un próximo episodio